¡Suscríbete al canal! 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 Pues pasa que sí, y encima le hace mucha pupa. Y nivel 35. Cessant. Que se varía según sea macho o hembra. Que ya lo veis cuando lo conquistará ya. Y otra vez ese ataque cobardica llevado de detección. Vale, para Nihau. Vale, te voy a quemar un poquito. Nihau, perdida por los pelos. Respiro, recupera una parte de los peces. Probablemente más o menos la mitad del total. Quería de detección otra vez. Y Jim, lo has podido. Yo también sí, adiós. Que modo ni he despegado, hormiguete. Ahora sí, avanzar un poco más. Ups, la voy a pegar. Venga, otro combate. Aquí sí que se agradecerían las botas de hierro de Ocarina of Time. ¿Qué? ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Bua! ¡Qué daño! ¡Ajo a Eri! ¡Liver 36! ¡Y chispazos! Así que vamos a mandar a tomar viento pisotón para que aprenda el chispazo. ¡Soy imparable, chaval! ¡Uy! ¡Me voy a llevar! Ahora, aquí ya sí que tienes que dejar que te lleve el aire. Así que te quedas daquillita y lo das. ¡Pam! ¡Ay! Ahí viene toda la matrícula del carro que me ha atropellado. ¡Vamos! 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 Que tengo también uno, pero... Ahora ya tengo un maurri. ¿Para qué? Y este... Tendrá doble daño. ¿Por qué es? ¡Volador agua! Así que ahí ya tienes doble daño. Y ahora... Otro suburbacos. Y ahora... Otro suburbacos. No se me daré un mobillo ni un pelo. Bueno, ya como de todas formas me voy a pillar a tiento. Me he quedado de ahí, me he ido a las pulpecitas de rigo. Y ahora, ahí tenemos la geografía, pero vamos a ir al gimnasio. Y digo al centro Pokémon, para restaurar los PSDs extricas. La racha del medio, se manda directamente a la salida. Vale, te he hecho en el gimnasio en una patada y sin darte las gracias. Ahora ya sí, vamos a ir directamente a Pokerania. ¡Muy abillado! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vuelvo a volar! Me ha pegado mi costalazo, padre y madre. Más o menos de nada. Me voy a tener que pasar una temporada de los pitas después de tantos golpes. ¡Vale! ¡Vale! Y ya por fin Con varias costillas rotas Tengo que enfrentarse a Gerania Sí, Gerania Tras... Dejadme no sé cuántas costillas de camino Aquí estoy ¿No te haces frías? ¿Cuál es la ventana que haces tú con esa ropa? Vas, monedito arroba de todo Sí, como es el costumbre Y proporciona canto Y a curarlo ¡Va a estallar un marco, hombre! ¿No qué te he dicho? Y a diferencia de los demás líderes Decide sacar su Pokémon más fuerte Ahora Y a zona Le pasa un nuevo cataclet Tiene tipo valorado Así que un trispazo Y caerá con un plomo Y aquí vamos a usar a Targir No se ha quedado entre ceros Porque el Pokémon que toca ahora Es una bestia parda Skar Mori Nada Nada que añadir sobre él, ¿no? Con un poco de resto Lo dejaré bien tocar Antes de que me mate Oh, ¿no? Uy, esto va a durar poquito El siguiente golpe ya me mata Fijo ¡Mira! La suerte ha estado de mi parte Así que Golpe, calor Y se acabó ¿Eh? Ya está todo listo Para el golpe de gracia Pero ha fallado 60 Y ya por fin tenemos La sexta medalla La medalla Jet Sé que aún no llega a su fin No sé Con la medalla Jet Los Pokémon de hasta nivel 70 Te obedecerán Y te darán La MT-62 Acróbata Que si no lleva a su objeto Encima Puede ser un verdadero dolor de cojones Con hito Para tu rival Y otra vez fuera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está Esta siempre se bola No queda genia Yo creo que lo que le pasa a esta Es que mezcla medicamentos Y que antes de coger el avión E irnos Vamos a curar el equipo Y en esta ocasión tenemos que coger el avión Porque el monte Tuerca estará cerrado Hasta que nos pasemos la diga Pokémon Así que no me queda otra acción Y me tengo el puente aéreo Uno de los nuevos lugares de este juego Ahora vais a ver cuál es Oh no Este vuelo va a ser muy largo Estar en el vuelo con esas dos locas No sé si sobreviviré Y este es uno de los lugares nuevos de este juego Y este es uno de los lugares nuevos de este juego Con una chamota Que entra justamente al lado de un volcán ¿Qué pasa? Sí Resilad y Zecron Ah Pues entonces ¿En qué tiene en mente el Equipoplasma? Ya veo Así que De todas formas tenía que ir A pueblos caolín Porque tenía que enfrentarme a mí de todas formas Bueno, como veis Es un pueble mucho de mala muerte Y lo de ahí arriba Es una piedra a fuego Ah, aquí por aquí es A ver aquí, ¿quién es? Ah, no señora, el videobiso perdido Ojalá te pueda ver la cara, linda Esto es de un videobiso que vais a recoger en Trabajar mayorita Y que te llamará ocasionalmente Y ya En la próxima entrega Vamos a ver las cosas que se cuecen En la montaña reversia Que son muchas y variadas Y así ya podremos continuar el camino Hacia Ciudad Caolín Y a la sección de ella Así que Nos vemos en la próxima entrega